Música Hola amigos de La Postadero, muy buenos días otra vez desde el showroom de Forest Instrumentaria hoy nos vamos a referir a la línea de calzado nosotros en calzado tenemos desde alpargatas camufladas hasta borseguíes altos con muy altas prestaciones las alpargatas, bueno ya sabemos como están hechas las alpargatas ahí no hay mucha ciencia después todo nuestro calzado de trekking modelo sentiero y los borseguíes son de suela con goma una base que está hecha con goma para que sea verdaderamente antideslizante con una suela con tacones para que se agarre perfectamente en todas las piedras si no nos patinemos y el sentiero es cuero de escarne cocido y pegado hacia que la base está integrada al calzado por costura no solamente por pegamento nunca se va a despegar, nunca se va a romper, es un calzado eterno todos los usuarios de hace años del calzado sentiero lo pueden comprobar y además lo hemos vendido también en parques nacionales y en varias empresas en nuestra línea corporativa después tenemos los borseguíes, los borseguíes tenemos táctico bajo, táctico alto combinados entre cuero y tela impermeable y combinados entre cuero y tela impermeable camuflada esta tela es tricapa, o sea que totalmente impermeable de 10.000 milímetros de columna de agua más respira, entonces tenemos un calzado que en la parte superior respira y mantenemos el pie franco también tenemos en color negro, en color marrón y en color arena que arena viene con suela en color arena de acuerdo a la moda que hay en este tipo de borseguíes todos cumplen muy altas prestaciones y su duración es máxima toda esta información la pueden consultar como así los puntos de venta en nuestra página web www.foresindumentaria.com o en nuestro facebook fores camuflado ahí lo pueden ver más información muchas gracias sigan con la postadera gracias 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 por ver el video.